Mañana aquí en el Centro Cristiano, donde, bueno, en minutos nada más, se va a comenzar con el taller tan esperado y tan importante que ya hemos hablado en otras oportunidades. Primero, obviamente, los chicos me van a contar, bueno, cómo se preparan para este taller. Sabemos que ya la han escuchado, que han tenido la oportunidad de estar con ella. Así que, bueno, primero, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, la verdad, con muchas expectativas. Realmente, como hemos estado toda la semana ahí preparándonos, sabiendo que hay expectativas y ganas de poder aprender e instruirnos en todos estos temas que realmente son importantes. Bueno, me imagino aquí la profesional, aquí Pepi, seguramente se ha preparado para este taller o ya viene muy preparada para este tipo de talleres y ha despertado mucho interés, sobre todo. Bueno, ¿cuál fue la respuesta, por menos hasta ahora, de la gente? ¿Cómo te preparás para los talleres que se vienen a continuación? Sí, me encanta porque hay expectativa y si hay expectativa, todo sale. Si hay ganas, todo se aprende y siempre la idea es poder plantar una semilla que germine y que dé fruto y que todo el trabajo que venimos haciendo nosotros desde nuestra ciudad, desde Mar del Plata, que bueno, gracias a Dios ya se ha expandido nuestra visión, nosotros tenemos un proyecto que se llama Este Cargo contra el Abuso Infantil y este proyecto ya se multiplicó en 15 provincias de nuestra nación y también en otros países, así que confiamos en que también se va a despertar acá en la ciudad de Salto que vamos a poder implantar este proyecto contra el abuso sexual infantil. Así que la verdad que yo estoy con muchas expectativas, porque hay muchas expectativas, así que feliz de poder compartir esto. Este taller recordamos que se da ahora a la mañana durante todo el día sábado también a partir de las 15 horas y es por lo menos ahora la primera vez que venís a nuestra ciudad y hay probabilidades o posibilidades de que vuelvas a nuestra ciudad y que se repita este taller, tal vez para la gente que no pudo estar presente en el taller del día de hoy. Sí, yo a disposición, si me quieren volver a recibir, vamos a ver cómo caigo acá con la gente, si me vuelven a recibir, sí, con gusto siempre es un placer poder impartir estas enseñanzas, poder despertar esta necesidad de trabajar en estos temas. Yo creo que hay algo fundamental que siempre digo en estos temas, sobre todo temas tan sensibles como es el abuso infantil, la indiferencia es aceptación. Así que donde hay un mínimo de interés, yo voy, ningún problema. Excelente, excelente. Bueno, chicos, la importancia también de que como iglesia, que también aborden estos temas, los hablen, digo, seguramente es una de las formas que tienen de no quedarse aislados de lo que pasa en el mundo. Exacto, sí, tal cual. Recién le preguntabas a Pepi si va a volver, ¿no? Yo creo, Dani, que como mesa pastoral estamos interesados como iglesia, poder extender una mano a la sociedad y poder ayudarles y tal cual, como Dani, que es el coordinador de la mesa, estamos también trabajando en lo que va a ser la seguidilla de todos estos temas que son de gran importancia, pero como también decía Pepi, tiene que haber un interés. El interés nuestro está y deseamos de verdad poder ayudar a la gente que está sufriendo y también de poder concientizar. Anoche escuchamos un poco a Pepi y realmente nos dejó una huellita y marcada en el corazón para decir, tenemos que despertarnos y trabajar realmente. Daniel, ¿es difícil en nuestra ciudad hablar de estos temas, hacer este tipo de talleres, convocar a la gente, que la gente se acerque? Creo que no es difícil. Yo soy joven, pero es la primera vez que la iglesia está haciendo algo de esta magnitud, entiendo esto. Y como decían tanto Pepi como Jonathan, la expectativa es alta, la vara también es alta, por la connotación que tiene el hecho de tratar un tema tan sensible como el que va a tratar Pepi, ¿no? Y creemos que la iglesia está preparada y se está preparando para abordar este tema y muchos más. Bueno, me encanta, me encanta que suceda. Ya hablábamos con Pepi y sabíamos el dato o la estadística que dijiste el otro día en una nota también con nosotros, la verdad que asusta, ¿no es cierto? Y hubo algo que dijiste que fue, bueno, ese índice tenemos que bajarlo. ¿Hay esperanza de que eso suceda? Yo creo que sí, hay esperanza porque hay gente que todavía tiene un corazón que siente por el otro. Y si aprendemos a mirar, no con ojos de indiferencia, sino con ojos de algo tengo que hacer, a veces uno dice, bueno, soy un punto en el mundo, ¿qué puedo hacer yo? Tu grano de arena puede salvar a miles de personas. Y poder empezar a trabajar en estas áreas y poder saber que a través de nuestras pequeñas acciones podemos salvar la vida de miles de niños, salvar la infancia de miles de niños, creo que es un montón. Y yo creo que estamos preparados y que como iglesia también se está despertando en trabajar en estos temas y podemos hacerle frente a estas estadísticas. Muchísimas gracias a ustedes.